Música Ay digo, que ya hace rato lo diré Ay que tú, que Dios se pare conmigo Ay digo, que ya hace rato lo diré Ay que tú, venías a amar conmigo Por eso es que yo no veo los motivos que haya concluido este amor de nosotros Ay negra ven y ponte bien conmigo que yo haré lo mismo por el bien de nosotros Música Ay dilo, dilo, dilo que yo lo dije Y algo que yo lo hice Abrazo Música Música Arriba si cumplo Música 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 Ay déjeme que yo quiera mi novia Que yo lo quiera Que yo lo quiera Que yo lo quiera Que ella me quiera Que yo lo quiera Que ella me quiera Música Oye no agarro A mi no agarro Música Música No se dan cuenta que los dos vivimos y también compartimos este amor tan grande Quieren meterse para desunirnos con malos motivos y eso no se va Ay, dilo, dilo, dilo que yo lo diré Y hazlo que yo lo hice